Shalom, bienvenidos a todos, Shalom, Salamta, Teina y Esteli, bienvenidos queridos hermanos y hermanas Rastafari y bienvenidos todos quienes nos acompañan, habla Rast Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda LJ Society Español, la fecha es sábado agosto 6, 2016, son las 8 con un minuto en punto, PM gustaríamos continuar con esta presentación que es en relación a NOE y vamos a aprender pues cosas en relación a NOE y esperemos, quizás, no sé, recibir un cambio de actitud respecto a la manera en que buscamos las cosas empecemos con Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7 por la fe NOE, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían con temor aparejó el arca en que su casa se salvase por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe en otras palabras, no he creído en algo que todavía en ese punto en tiempo no se había manifestado creyó en algo no visto ahora, para simplificar ese comentario en lo personal nosotros creemos que se refiere a la lluvia hay indicación de que pues antes de la inundación o del diluvio no había sobre la tierra Jehová nuestro Dios causado que lloviera hay versículos en donde dice todavía no causaba Jehová nuestro Dios llover sobre la tierra hay versículos donde dice que pues un vapor subía de de la faz de la tierra y regaba pues todo la faz de la tierra, disculpen hay versículos en donde menciona que vemos aquí cual era el otro y entonces cuando se empieza ah, disculpen el río que salía a regar el huerto de Edén, el jardín de Edén se convertía en cuatro o sea que hasta el punto en donde Jehová nuestro Dios le menciona a Noé que ha de haber un diluvio empezamos a escuchar acerca de de que se abran las las puertas se podría decir de las aguas de arriba y las aguas de abajo y se empieza a escuchar por primera vez de que Jehová nuestro Dios causa que haya lluvia sobre la tierra solamente algo que considerar tenemos ideas en relación a eso pero pues para esta presentación no es necesario traerlas al frente así es de que donde podríamos empezar empezar con el con el libro de Génesis capítulo 6 vemos aquí y esto es lo que Jehová nuestro Dios nos ha permitido ver y de nuevo mencionamos que hemos visto aquellas cosas que están bien claramente inculcadas en la Biblia pero por cualquier razón u otra él quien ha creado los ojos también causa que vea o que no veamos el mismo quien ha creado los oídos es el mismo que puede causar que escuchemos o que no escuchemos entonces es muy interesante como jamás habíamos notado esta evidencia tan tan clara tan obvia sin embargo pues al parecer se le escapa a la mayor parte del mundo otra vez mencionamos que no hemos escuchado a nadie traer al frente estos detalles esperemos que sean interesantes suficientes para estimular el deseo de querer aprender y estudiar la Biblia un poco más porque esto es gloria de su majestad imperiajal y celasi primero y es responsabilidad de todo Rastafari en espíritu y en verdad estudiar la Biblia y aprender por sí mismo la forma la manera en que le pueda servir a Jehová nuestro Dios en esta empresa suya inevitablemente encontraría o aprendería la forma de servirle a su prójimo dentro de la comunidad humana veamos aquí capítulo 6 libro del Génesis vamos a revisar nuestros apuntes a ver si podemos encontrar un versículo más más directo pues veamos aquí capítulo 6 libro de Génesis versículo 16 bueno no 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 sería mejor vamos a empezar con el capítulo 7 y dijo Jehová raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo porque me arrepiento de haberles hecho empero noé halló gracia en los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé varón justo perfecto fue en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos a Shem a Ham y a Jafet de hecho este orden muchos piensan que es el orden de sus nacimientos pero en realidad Jafet es el primer nacido Shem es el segundo nacido y Ham es el más pequeño y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y dijo Dios a Noé en fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera ahora nos vamos a dirigir al versículo 16 solamente queríamos establecer pues el principio hay violencia sobre la tierra y Jehová va a hacer una limpieza y le dice a Noé que se haga un arca versículo 16 una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba arriba y ventana y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero esto es un poco raro yo nunca he visto un barco un arca que lleve puerta al lado por lo regular uno pues sube a bordo un barco o un arca por encima por escalones y entonces ya estando arriba del barco entonces ya puede descender hacia adentro entonces esto es curioso que se le da por instrucción que la puerta sea al lado esto da indicación de que el arca o el barco no está en las aguas está en lugar seco por cual ración la puerta está por el lado van a entrar por la puerta del lado y Jehová va a soltar las lluvias cosa que no había sucedido y quizás una de las razones porque todos creían que no estaba un poco mal de la cabeza loco incluso o sea no es porque construyes un barco atrás de tu hogar en el desierto o quizás haya vegetación pero de todos modos o sea porque construyes un arca lejos del agua y esto en parte es lo que yo pienso que en realidad es es la conexión a ese versículo en hebreos que creyó en aquellas cosas no vistas aún continuando vamos a ver aquí los apuntes no queremos delatarnos tanto así es de que nos dirigimos al capítulo 7 y Jehová dijo versículo 1 y Jehová dijo a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación tomen mucho cuidado como dice Jehová le dice a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación y empieza a dar instrucción acerca de que por los animales que va a subir esto y el otro versículo 4 porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra no estoy seguro pero hay que leerlo de nuevo tienen que prestar la más alta atención porque aquí hay algo muy obvio muy claro pero a la misma vez muy oculto porque pues no se escucha hablar de esto el versículo 1 dice y Jehová dijo a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación versículo 2 y 3 da instrucción en relación a los animales que va a subir con él para guardar vida versículo 4 dice porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra en otras palabras entra al arca siete días de hoy es decir ya que entres al arca como te estoy dando instrucción siete días pasados haré que llueva cuarenta días y cuarenta noches continuemos y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová esto no es completamente cierto Jehová nuestro Dios lo que hace es que él no va a tomar su nombre en vano Noé es su elegido ahora que nos perdone Jehová nuestro Dios por dar luz a esto pero es por el bien de nosotros para ver cómo debemos hacer justo juicio porque no es para condenar a Noé es para prender la misericordia de Jehová nuestro Dios Noé Noé obedeció en construir un arca no obedeció cuando se le dijo entra tú y toda tu casa al arca porque pasando siete días haré que llueva sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches hay que continuar para aprender esto y siendo Noé de seiscientos años el diluvio de las aguas fue sobre la tierra y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio porque es la razón que Noé su esposa sus hijos y sus esposas fueron al arca acaso fue por la instrucción que le dio oye Jehová nuestro Dios cuando le dijo en el primer versículo Noé entra tú y toda tu casa al arca y vemos que finaliza la instrucción en el versículo 4 donde dice porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches no no obedeció Noé o Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él subieron ellos o vinieron ellos al arca por las aguas del diluvio porque vieron ah esto es cierto pero el beneficio la ganancia la fe que demostró es que al menos tenía un arca ya construida entonces quizás no obedeció cuando se le dijo entra al arca tú y toda tu casa porque en siete días voy a causar que llueva cuarenta días cuarenta noches son otras palabras vas a estar ahí adentro siete días hasta que llegue hasta que pasen y entonces empezará a llover cuarenta días cuarenta noches más no hizo conforme a esto pero sí hizo conforme a construir el arca y sea lo que sea al menos tenía lugar de refugio y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio versículo 8 de los animales limpios bueno eso no lo vamos a leer de dos entraron veamos aquí versículo 10 y sucedió que al séptimo día él ya debía estar adentro del arca porque la instrucción fue que entrara él Noé y toda su casa en el arca porque siete días pasando causaría a nuestro Dios que lloviera cuarenta días cuarenta noches más versículo 10 aprendemos que sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra y el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las catarratas de los cielos fueron abiertas entonces la lluvia de arriba y las aguas de abajo fueron abiertas continúa diciendo y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches en este mismo día entró Noé no en el día que lluejo a nuestro Dios le dijo le dijo entra Noé tú y toda tu casa al arca porque pasando siete días causaría que llueva cuarenta días y cuarenta noches no entró entró cuando vio las aguas del diluvio en este mismo día dice el versículo 13 en este mismo día entró Noé y Shem y Ham y Yafet hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca muy significante esto ahora que podríamos continuar diciendo vamos a ver vamos a ver bueno entonces creo que eso eso a ver versículo 17 y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra entonces había tierra seca donde estaba el arca pero vemos que se elevó el arca veamos ahora creo que eso es suficiente ahora nos vamos a dirigir a igual libro de Génesis pero capítulo 8 al final del capítulo 8 hay algo necesario que repasar el versículo 21 y 22 y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho todavía serán todos los tiempos de la tierra la cementera la ciega y el frío y el calor verano e invierno y día y noche no cesarán yo pienso que aquí se estableció las temporadas cosa que no había antes la lluvia es evidencia para sostener el hecho que que pues ya que hay lluvia hay proceso de reciclar o sea neva caen en las montañas el agua se derrite desciende en forma de río y a los valles entonces inunda los valles se evapora se hace vapor el agua entonces asciende a los cielos causa que se formen nubes y empieza el proceso de nuevo veamos aquí y ahora nos dirigimos quizás al bueno al capítulo 9 pero donde es el lugar que queremos enfocarnos para no delatar el estudio más de lo que es necesario capítulo 9 libro de génesis versículo 20 y comenzó noé a labrar la tierra y plantó una viña noé empieza a caer pero no lo podemos percibir leyendo el español incluso el inglés noé empezó a profanar empezó a liberarse a tener o sea a no obedecer a ser penetrado por por profanidad es decir empezó a hacerse normal empezó a hacer halal halal es profanar porque de qué forma pues solamente estudiando el hebreo nos damos cuenta que noé y comenzó noé a profanar pero no dice profanar en español obviamente pero está está esa palabra oculta pero solamente la lees en el hebreo ahora denme un segundo para organizar el pensamiento entonces Natá Natá empezó a profanar noé y labrar la tierra cuando dice labrar la tierra es decir que se empezó como lo podríamos decir se convirtió en esposo de la tierra se casó con la tierra en otras palabras empezó a profanarse a ser persona común a llegarse más a la tierra que a lo espiritual es decir le tomó más importancia a las cosas naturales se empezó a mezclar mucho con lo material dejó de ser un líder espiritual dejó de ser servidor de Jehová nuestro Dios y empezó a pues a codiciar las cosas terrestrales se casó se convirtió en un hombre de la dama de la tierra y en otras palabras esposo se casó con la tierra debes estar casado con Jehová nuestro Dios y empezó a Natá a establecer arreglar a instituir a a erigir o edificar edificar imagen a Israel ahora no dice imagen a Israel pero cuando dice viña la viña se a veces se dice que es pues imagen de Israel él empezó a hacerse imagen según la tierra a Israel es es decir yo soy la vid ustedes son mis ramas sin mí no pueden hacer nada dice Jesús Cristo ven la relación entonces la vid la viña pero quizás no a la manera de hijo a nuestro Dios es decir otra manera de dar traducción a a esto de que causó imagen de Israel es plantar plantas de un más de una más noble calidad no sé si es favorismo no sé qué es lo que empezó a hacer no pero se empezó a profanar no no se no se guardó apartado a Jehová sino se apartó de Jehová Jerrem plantas más nobles de calidad ahora continuando dice y bebió del vino esta es la evidencia para ver cómo debes de ser allegado a Jehová nuestro Dios se empezó a apartar no apartar en que se allegó a Jehová pero apartar de que se alejó de Jehová y bebió del vino así como en revelaciones vemos que el mundo está los líderes del mundo están borrachos con con pues el vino de la ramera de la prostituta y bebió del vino y se embriagó o sea ya no se pudo contener le empezó a ganar el hecho de que ya estaba casado no allegó a nuestro Dios pero estaba aliado principalmente a la tierra empezó a disfrutar demasiado de las cosas de la tierra y el hecho que se embriagó es evidencia de que lo superó la carne la tentación y estaba descubierto en medio de su tienda en otras palabras estaba se reveló se dio a luz el deshonor la vergüenza la humillación su descaro su 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 siés su mugre estuvo desnudo ahora que sucede sucede que y jam padre de canaán ahora muchos van a decir oh pues padre de canaán jam es un malvado fíjense lo que hace el poder de la palabra y lo y como debemos tener cuidado lo que uno dice por qué pensamos que jam siendo padre de canaán es la peor cosa del mundo lo creemos y lo pensamos porque noé abre la boca por cubrir su propia vergüenza él es el que cayó mal él es el que está equivocado jam no hizo nada jam de hecho ni siquiera recibió maldición noé dio maldición a canaán por qué no se la dio a jam si jam era el culpable de haber hecho algo malo no creen que si jam realmente lo hubiera hecho algo digno de ser maldecido no lo hubiera noé maldecido a jam por qué entonces a canaán es puro coraje yo digo jam solamente dio a luz a la a la desnudez a la vergüenza mira padre está pasado de copas no pudo ni no se durmió se 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 embriagó y no más cayó de tanto que estaba tomado no se pudo ni tapar vean a mi padre que tiene de malo eso pues si tiene de malo pues porque pues le dio coraje a noé pero pero en sí noé tiene la culpa quién es el quién es el adulto quién es el líder espiritual quién está fallando quién está cayendo jam es el más pequeño de hecho y dónde están sus hermanos mayores por qué no están cuidando de él acaso yo soy guardián de mi hermano que dijo caín entonces por qué pensamos que jam es de lo peor porque su hijo canaán ha recibido la maldición injustamente de parte noé a ver por qué no decimos maldito es adán porque su hijo es caín se ven qué tan qué tan mal juicio hacemos y qué tan injustos somos a ver por qué no relacionan caín siendo hijo de abel digo siendo hijo de adán y de eva por qué nadie relaciona eso porque no había maldad del hombre abriendo el hocico la boca y maldiciendo al extenso de que esas mismas palabras viniendo de un hombre espiritual de tan alto ranco qué tanto efecto tienen que hasta este mismo día todos condenamos a jam como si fuera de lo peor cuando él no hizo nada y maldito es canaán porque noé lo dijo no justificado fue esa maldición a ver por qué no decimos ah pues malditos son los hijos de maldito es adán porque porque su hijo es caín por qué nadie dice eso porque nadie abrió la boca y dijo maldito sea caín hijo de adán esa es la única diferencia pero noé por cubrirse su vergüenza su desnudez y levantado levantándose de su de su borrachera o sea de esa manera reaccionó y él ha causado que todo esto llegue a suceder piensen piensen muy claramente por qué no asociamos caín cuando decimos adán es lo mismo es lo mismo porque entonces dicen ah pero canaán entonces está maldecido por qué si jam es tan bueno por qué su hijo está maldecido pues por las acciones de sus de sus antepasados por qué no decimos lo mismo de adán el hijo de adán es un asesino por qué no acreditamos a adán con con ser padre de de caín porque no había nadie más si hubiera otra gente a quien le iba a convener a quien le iba a aventajar el cubrirse la espalda o cubrirse a sí mismo echando culpa a alguien más creanlo que lo que lo hubiera hecho porque así somos no somos capaces de decir sabes que yo estuve bien mal ya perdí control y ya ahí queda pero no abrió la boca Noé y ahora todo el mundo hasta este mismo día condenan a Ham injustamente yo digo y si estoy equivocado traigan al frente la evidencia veamos aquí dice padre de Canaan vio la desnudez de su padre no hay necesidad de pensar que lo violó que se metió con su mamá estas son cosas pervertidas de gente que tienen cosas extrañas en sus mentes esta gente es justa de la más alta espiritualidad sobre la tierra estas son las ocho almas que fueron hechas salvos después del diluvio dudo que fueran de ese nivel de malditos no hubieran sido hechos salvados por Jehová nuestro Dios y sobrevivido el diluvio o sea la evidencia de por qué Noé ya estaba fallando desde antes es cuando no obedeció entra al arca porque siete días pasados voy a causar que llueva cuarenta días y cuarenta noches no entro al arca como se le dijo tú y tu familia entra Noé porque pasados siete días voy a causar que llueva cuarenta días cuarenta noches no obedeció no fue hasta que miró las aguas del diluvio que dijo vámonos al arca es cierto si va a llevarse a cabo todo esto y ese mismo día que empezó a llover cuarenta días cuarenta noches ese mismo día entró él sus hijos su esposa y las esposas de su hijo y entonces empezó a fornicar con la tierra empezó a engranarse o a poner toda su atención en las cosas terrestrales en satisfacer su lujuria empezó a codiciar y no más preocuparse con satisfacer sus placeres carnales y la culpa injustamente la lleva Canaán ahora dice y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera vean aquí esto es una una imagen profética porque donde está Noé en el tabernáculo en la tienda y donde está Ham adentro también del tabernáculo de la tienda podríamos decir dentro del reino dentro del lugar santísimo del santuario y quien está afuera sus dos hermanos quien está esparcido a través del mundo sus dos hermanos y que hace Ham que hace Etiopia da testigo a lo que sucedió adentro no necesariamente directamente así pero la iglesia etíope traicionó a su majestad imperio ágil y se las de primero y Ham testifica esto no a las claras porque hay algo que podemos aprender Ham se convierte en siervo pero el ser siervo no es nada malo servir a Jehová nuestro Dios es la más alta característica es el más grande honor y servir uno al otro también es el más grande honor nadie nunca piensa eso porque estamos pensando tonterías por nuestra injusta manera de pensar pero la decisión es si lo vamos a hacer conscientes o inconscientes la cosa de servir a Jehová es hacerlo conscientes de que lo hacemos debes de nomás ser siervos de Jehová sin saber que lo somos es mejor entregarnos de voluntad y eso hace toda la diferencia los etíopes son siervos de Jehová pero no lo saben ellos nomás saben que así crecieron y esa es su vida pero ellos dan testigo a nosotros afuera del campo a lo que sucedió adentro pero con la diferencia de que su majestad en este caso es limpio de pecado en Cristo Jesús Amén entonces Shem y Hafe tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre fíjense aquí si hubiera hecho algo de maldad Ham no creen que hubieran reaccionado sus hermanos un poco diferente que es lo que hicieron solamente lo taparon pero ellos incluso estaban mal ¿por qué? porque no quisieron confrontar la realidad quizás si esté equivocado en decir que pues que es más aquí está la evidencia ¿por qué iban al revés con sus rostros hacia el otro lado y nomás dejaron caer una una cobija una sábana lo que haya sido sobre Noé para no ver su desnudez entonces ¿qué podemos aprender de esto? ¿qué ver la desnudez de Noé es eso solamente y nada más ver su desnudez no entraron con calzones de fierro y candado para no violar a Noé para no ver su desnudez nomás entraron caminando al revés con sus rostros para el otro lado para no ver la vergüenza no ver a su padre todo emborrachado pasado tirado quizás en el medio del santuario pero no iban con sus pantalones encadenados para para detenerse de ver la desnudez en el sentido que el mundo quiere decir que es ver la desnudez es violar al papá o a la mamá no sé qué piensa el mundo pero no no nos da esa esa descripción el Torah es un simple hecho de que vivo o sea quizás ni siquiera lo estaba o sea quizás nomás va Ham a hacer adoración o algo y que se encuentra con el cuerpo de su padre tirado ahí desnudo en medio del santuario Ham quizás ¿por qué no pensamos así? pues quizás Ham estaba pensando oye es que es esto estoy a punto de dar oración y mira esto oyes hermanos afuera miren lo que está sucediendo adentro elemento profético ahora continuemos dice y despertó Noé de su vino borracho estaba de su vino y su y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven el más joven el más pequeño donde estaban sus hermanos para cuidar de él y dijo maldito sea Canaán Canaán ¿qué tiene que ver con esto? si Ham tanto mal le hizo ¿por qué Canaán es maldito? siervo de siervos será a sus hermanos ¿qué no nos dice Cristo Jesús? que seamos siervos de nuestros hermanos y que entreguemos nuestra vida por ellos más grande amor no podemos demostrar ahora ¿cuál es la tierra de promesa? Canaán ¿no se les hace un poco extraño que la tierra de promesas sea la tierra de Canaán? maldito sea Canaán y esa tierra vamos a poseer siervo de siervos será a sus hermanos ¿no nos dice Jesús Cristo que seamos quien quiera ser más en el reino de Dios que seamos menos y sirvamos a todos? ¿no se les hace un poco extraño que la cruz del sufrimiento del equilibrio sea la bendición? ¿no se les hace un poco raro que el sufrir y el ser maldecidos es la bendición? maldito sea Canaán y tierra de Canaán vamos a poseer ¿qué hay aquí? siervo de siervos será sus hermanos si nuestro maestro nuestro rabino Jesús Cristo nos lava los pies nosotros estudiantes no somos más que el rabino incluso debemos nosotros lavarnos unos a los otros los pies siervos de siervos debemos ser dijo más bendito Jehová el Dios de Shem hay posibilidad de que dijo el Dios del nombre no de Shem su hijo el Dios de la autoridad y incluso si dijo Dios de Shem está bien exaltó a Shem porque no le quedó de otra el primer el primogénito es Jafet más no se demostró responsable porque donde estaba él para prevenir esto así es de que Shem automáticamente se elevó a posición de primogenitura y sea lecanaán siervo que hay de mal de servir al elegido de Dios nada engrandezca Dios a Jafet esto piensan que gente la gente piensa que esto es algo bueno no engrandezcase quien es el engrandecido el orgulloso el arrogante el malvado el quien se come cualquier mentira con tal de hacerse sentir mejor que los demás pero fue hecho menos así es de que su actitud es de engrandecerse porque recibió la más pequeña porción Jafet y habita en las tiendas de Shem en otras palabras quien es Shem pues si son gentes afro-sheméticas afro-negras afro-sheméticas de Shem entonces muy cierta es esta profecía ¿por qué? porque quien habita en las tiendas de Shem gentes de las montañas Caucus es decir gente europea blanca no afro-shemitas entonces ciertamente se engrandecieron y pues habitan en las tiendas de Shem cuando Shem debe habitar en ellas y sea lecanaán siervo estos si han disfrutado de eso sin duda y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió ahora algunos yo en lo personal estuve pensando ahora que hago de Nimrod que hago con Nimrod de hecho otra cosa las generaciones de los hijos de Noé Shem Ham y Jafet los cuales nacieron hijos después del diluvio los hijos de Jafet entonces la lista los hijos de Jafet son los quienes heredaron las islas las pequeñas porciones los hijos de Ham Kush y Mitzraim es decir Etiopia y Egipto Put y Canaan Shiva Jabila Sata Rama Sapteka y los hijos de Rama o sea y Kush que entró a Nimrod este comenzó a ser poderoso en la tierra ahora Nimrod es persona que se le atribuye como como ir en contra de Jehová a nuestro Dios como justifico esto pues es parte de la maldición se le quedó el estigma se quedó crucificado en nombre de Ham hasta este mismo día así es de que yo pensé dentro de mí como 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 explico esto psicología cuando uno sufre injustamente toda la vida muchas veces esas personas pues o sea empiezan a crecer un coraje por dentro y empiezan a no importarles que o sea empiezan bueno si de todos modos todos me culpan por algo que no hice voy a hacer algo para que me culpen justamente entonces aquí trabaja la psicología de que porque todos pues le dan mala reputación a Ham injustamente causa pues un efecto en la psicología humana y vemos que se engrandece Nimrod pero ni tan maldecido porque porque Nimrod es quien quien estableció las civilizaciones del río Eufrates las ciudades grandísimas Nineveh y Amshenar Ahad Babel Erej Calné Nineveh Rehobot y Calá o sea las grandísimas ciudades las construyó Nimrod entonces Ashur y Lam ah no esos son hijos de Shem pero bueno de hecho más adelante aquí en este mismo capítulo está la evidencia de que Shem es el mediano de hecho vamos a buscarlo rápidamente también nacieron hijos de Hashem padre de todos los hijos de Jeber y hermano mayor de Jafet de hecho esto es curioso porque dice hermano mayor de Jafet en el inglés dice hermano Jafet el mayor Jafet es el mayor aquí hay error bueno cómo continuar antes de que me dirija a Canaán en el versículo número quizás 25 dice y haber nacieron dos hijos el nombre de uno fue Pelek porque en sus días fue repartida la tierra yo pienso que esto es en relación a la esparción cuando cuando Jehová separa todos porque todos son de una lengua así es de que todos estaban haciendo lo mismo todos estaban con las mismas ideas todos estaban juntos en el tiempo de Eber fue cuando hubo separación y Jehová nuestro Dios los separó todos eso es importante de que tomar nota ahora para finalizar nomás menciono esto las familias de los cananeos para evitar continuar con el problema es necesario causar o establecer shalom paz tranquilidad equilibrio en el cielo en otras palabras es cuando la gente elegida que conscientemente sirve a Jehová nuestro Dios habite junto a aquellos quienes han sido maldecidos que entonces podemos nosotros enseñarle a nosotros mismos en realidad a ser buenos cuando habitemos juntos Canaán y Shem y Yafet que nos enseñemos unos a los otros a vivir unidos yo creo que las tierras prometidas de promesa son Canaán y sus habitantes son los hijos de Canaán porque son los que debemos consumir con amor para para ya poner un fin a la guerra no es destruirlos aunque en el Torah la instrucción es destruirlos por completo pero Jesús Cristo no nos habla de muerte así es de que es consumirlos con el más alto amor para que cambiemos o sea para que mueran y resuciten en amor y seamos un pueblo poseyendo por completo a la tierra de Canaán es tierra de promesa y a todos los habitantes de ahí y no en el sentido que el hombre pues con mentalidad de culpa piensa en asesinar en matar destruir aniquilar todas esas cosas que son de baja frecuencia de baja vibración más nosotros somos una nueva raza superando prejuicios insignificantes estudiando vamos a finalizar nomás con segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15 por esta razón podemos hacer justo juicio porque hemos procurado con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos que trazamos bien la palabra de verdad Shalom